Con una inversión superior a los 1.100 millones de colones en recursos del bono de vivienda, el Banco Hipotecario de la Vivienda financió el desarrollo del proyecto Kilómetro 20 destinado a resolver el problema habitacional a un grupo de 55 familias en condición de vulnerabilidad del Cantón de Golfito. La inversión en bono de vivienda realizada por el Bambi ascendió a los 1.109 millones a través del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares para dar de hecho a unas 260 personas en total, entre las que figuran menores de edad y adultos mayores. La urbanización por su parte cuenta con un reforzado sistema de evacuación de aguas pluviales muy importante en esta zona lluviosa, hidrantes, alumbrado público, área para juegos infantiles, facilidades comunales y áreas verdes. Las calles son asfaltadas con demarcación horizontal y vertical, con las respectivas aceras por toda la urbanización y rampas en las esquinas y en las áreas de paso peatonal para personas con discapacidad. Estoy agradecido porque ya voy a recibir, gracias a Dios, la casa. He esperado tres años, pero de buena espera, pero gracias a Dios que ya se dio. Estoy tranquilo y ahora sí tengo la fe en Dios que voy a vivir tranquilo, no tengo que pagar la casa, no tengo que pagar, solo el agua y la luz, si Dios lo permite, ¿verdad? Les agradezco a todos los que han, el esfuerzo que han hecho, pongamos el presidente y todo el mundo, los que han hecho el esfuerzo por estas casas y yo les agradezco un montón y gracias al Señor que ya se dio esto. Según explicó la ministra Irene Campos, este proyecto es una muestra a los esfuerzos del Estado en favor de las familias más necesitadas. Para nosotros esta fecha es una fecha muy especial porque el mes de diciembre es el mes del amor, es el mes en el cual nosotros tenemos los valores de compartir, el valor de la compasión, el valor de ser unos y otros, colaborar unos con otros. Así que para nosotros el darles a ustedes un hogar, más que una vivienda, más que una obra física, es un hogar para ustedes y que esperamos entonces que además es un patrimonio importante para ustedes, para sus familias, para sus hijos, para sus hijas. Entonces es una fecha especial, es una fecha que de verdad con mucho amor les damos a ustedes la vivienda y esperamos realmente que sea un verdadero hogar. El proyecto son 65 viviendas, en este momento se estarán entregando 55 que empezarán a entregarse a lo largo de la semana entrante. El estudio socioeconómico realizado a los grupos familiares reveló que el 65% de los hogares están a cargo de mujeres. Las primeras 55 familias que habitarán el proyecto kilómetro 20 viven en situación de extrema necesidad, cuyos ingresos no superan los 300 mil colones mensuales provenientes de trabajos ocasionales o informales, pensiones del Estado, pensiones alimenticias y ayudas de instituciones sociales. Las viviendas se han edificado en estricto apego con lo establecido en la normativa nacional sobre calidad constructiva, código sísmico, eléctrico, cimentaciones y de instalaciones hidráulicas, entre otros. Este proyecto tiene diferentes tipos de vivienda, unas para las familias numerosas, aquellas familias que tienen más de cinco hijos, otras para familias que tienen algún miembro con discapacidad y otras también para familias que tienen algún miembro adulto mayor. Entonces, además tiene dos parques, un área de juegos infantiles y tiene un área que en futuro, me decía el señor desarrollador, que es esta área para acá, en futuro ya está donada a la municipalidad para que en el futuro puedan hacer un centro comunal. Entonces, le decimos al señor alcalde que en el futuro podemos ampliar con más obras la zona. Coppelianza RL como entidad autorizada al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda fue la responsable de la supervisión de la obra y también el adecuado uso de los recursos. Coppelianza RL.